Según organizaciones humanitarias, en las cárceles de Nicaragua actualmente hay 113 reos considerados presos políticos y tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han documentado violaciones de sus garantías en prisión. Familiares víctimas y defensores de estos presos lo corroboran. Rodrigo Navarrete, tío del preso político Jaime Navarrete, denunció que este ha recibido tantos golpes que ha perdido capacidad de olfato. Por su parte, la abogada Yonarquis Martínez denunció las precarias condiciones de atención médica a los presos. Finalmente, la excarcelada Amaya Coppens asegura que al interior de los penales el trato es infrahumano. Las condiciones en las cárceles en general en Nicaragua son inhumanas. Y a eso añadiendole la represión que todavía está en aumento hacia las y los presos políticos. A esto se suman denuncias por aislamiento desmedido y maltrato a familiares que visitan a los presos.